Mami, esta vida es agria y llorar no me luce Y si por ti yo me muero, no sería dulce Yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste Pero hoy será usted, aunque no te guste Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños Ahora tu ego es mi ego Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado sin el poder Ahora yo soy el que va a romper Corazones igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje A mi próximo cariño, cuidado conmigo Tu corazón robaré, pero sin compromiso No soy el mismo de ayer No me vuelvo a someter Yo soy un pigre, no me hablé Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado sin el poder Ahora yo soy el que va a romper Corazones igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje No me quedo atrás Y ahora en adelante Te puedo amar Sin amarte Me puedo ir Sin dar la despedida No puedo darme amor Por más que lo quieras Uh, uh, yo te lo pido No, 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 no No juegues conmigo No juegues conmigo, mami Eso no Cuidado conmigo Cuidado conmigo Que no soy cumplido Las fechas que tiro Duele نا Cuidado conmigo Que no soy cumplido Las fechas que tiro Duele si me das un chance Cuidado conmigo Que no soy cumplido Las fechas que tiro Duele Cuidado conmigo que no soy cumplido Las fechas que tiro duelen Cuidado conmigo que no soy cumplido Las fechas que tiro duelen Las fechas que tiro duelen